El nivel de accidentalidad en Nicaragua se ha venido convirtiendo en un problema en la sociedad, es por ello que miembro de Iglesia Evangélica afirma que existe una preocupación ya que la vida no se está respetando, por lo que se requiere una educación vial correcta a través de campañas. Como Iglesia Cristiana nosotros estamos muy preocupados porque la vida no se está respetando, hay gente aquí que irresponsablemente anda conduciendo en estado de ebriedad a alta velocidad y no respeta las señales de tránsito, pero también falta una educación vial correcta, falta que las oficinas de tránsito y la policía en general comiencen una campaña verdadera de educación vial, porque entonces lo que requiere la sociedad como tal es que se eduque en educación vial, valga la redundancia a la gente, a los conductores principalmente para que aprendamos a respetar la vida, el derecho a respetar la vida. Indicó que la sociedad debe ser reeducada. Desde la Iglesia Evangélica Cristiana y la sociedad en general debe coordinar acciones con la policía, que tiene un departamento de educación vial para crear conciencia en la población, para que todo el mundo conozca cuáles son las señales de tránsito, cuáles señales de tránsito están para evitar accidentes, cuáles están precisamente de manera preventiva y en general la sociedad debe ser reeducada. Yo veo que hay poca educación y hay poca capacidad de la policía para hacer esta campaña de educación vial. Tránsito Nacional del 27 de junio al 3 de julio registra 717 colisiones, de las que resultaron nueve personas fallecidas.